Un cantante de un corazón de oro que me dijo, Laura yo la canto, le pongo bandoneón para que tenga algo de Buenos Aires con tu música de Chamamé que nació en Entre Ríos y armó él solo con sus músicos la canción dedicada para ustedes la canción donde dice que todos, no yo, sino rezamos por ustedes esa noche eso ya lo dije el 9 de julio, pero me decían, hay gente hoy que no estuvo ese día la canción nació en Orilla del Río Uruguay es entrerriana es una canción entrerriana escrita por una porteña hija de brasileros, portugueses y nietas de entrerrianos tengo todas las mezclas, amo Entre Ríos, amo San José, amo Colón y amo mi historia, por sobre todo el otro día estaba escuchando, viendo un video de esos que sube todo el mundo donde decía que los argentinos son estos, son aquellos, se quedan con el vuelto, se guádanse son mentirosos, somos tramposos y yo sentía que algo subía así, una especie de indignación y de pronto mi cabeza era como el monitor de la computadora cuando tiene abiertos todas las ventanitas esas y aparecía San Martín, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a decir esta hora de San Martín? San Martín no fue a conquistar nada y era un argentino no era Napoleón que iba a conquistar, no era Alejandro lo Grande que iba a conquistar San Martín no fue a conquistar nada fue a liberar, fue a libertar libertó América, libertó Argentina ¿a dónde quedó? ¿qué saben los chicos de San Martín? ¿lo nombramos? no, entró la bandera idolatrada, bendita sea porque está en el cielo de todo el mundo yo me voy a Europa y ¿qué bandera voy a tener en el cielo? la Argentina voy a tener en el cielo por eso no me voy a ninguna parte porque donde yo me vaya, al lugar del mundo donde yo me vaya voy a tener la bandera argentina ¿y qué me va a decir el cielo celeste y blanco de cualquier lugar del mundo? que estoy orgullosa de ser argentina que no solamente hubo héroes muertos en el huyar, en el grano sino que gracias a Dios y bendita sea mi sangre entre Riana de mi abuelo o la brasileña de mi otro abuelo la española, la que venga todas que tengo que me hacen poder compartir esto tan hermoso con ustedes les voy a pedir nada más que separen a los tripulantes a todos ustedes son nuestros héroes vivos tenemos héroes vivos en la Argentina los tenemos quiero que toda la Argentina los conozca que nadie venga a decir los argentinos son mentirosos los argentinos se quedan con el huerto ¡muerda! los argentinos tienen y no lo digo porque va a quedar muy feo dicho por una mujer pero los argentinos son estos los argentinos tiraron los salvavidas los argentinos libertaron a América a Chile también porque San Martín es el padre de Latinoamérica no la de Buenos Aires, de Argentina, de Mendoza y los mendocinos se rompieron el alma para que los soldados argentinos pudieran que usar a Chile y ustedes se rompieron el alma y tiraron todo para que los del Belgrano puedan hoy vivir y contar la historia y esta casa en San José es una casa de historia yo no nací en San José pero amo San José lo amo cuando empezó esta canción talareala ira la 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 ira la 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 decía y en San José pueblo querido del litoral joya entrerriana tu identidad será contada a la humanidad porque todo el mundo supone, sabe, cree Que se salvó gente del Belgrano ¿Cómo se salvó? ¿Quién fue? Ustedes fueron Los héroes vivos Así que a ustedes, gracias, estoy feliz Los felicito, los llevo en el corazón Todos los argentinos los tenemos que tener en el corazón Estoy muy orgullosa de ustedes Gracias por haberme invitado